Chacha gigante Apretado Gocemos el día Que esté bonito Y un piquete chacha Ay, qué vacilo Espero que lo gocen Todo el camino El camino Que Dios nos dio Caliente El chacha despiró Piquete, caliente y lo meto Cuando parta yo Pa' que se acuerde Chacha gigante Chacha gigante Chacha gigante Hot Chacha gigante Caliente Caliente Pa' que goce el camino Que, que nos tocó Y en esta tierra bendiga Es Que la noche se pone linda Se llena de estrellas Que, celebren lo que Dios te pidió Caliente El chacha que despiró Y lo meto contigo Pa' que lo guarde en el corazón Pa' que no te olvide Caliente Chacha gigante Chacha gigante Chacha gigante Les dejo Les dejo Mis escrituras Canciones lindas Pa' encender un rumbo Caliente Como no Chacha gigante Y ya ves Que la noche se pone linda Se llena de estrellas Celebrando lo que Dios te pidió Caliente Bailador Chacha gigante Chacha gigante De todos los ritmos buenos Me canta el chacha gigante Elegante Caliente Como es, como es Chacha gigante Lo bailan las muletas También lo bailan las blancas Y chacha gigante Caliente Desde el cielo Yo Gozaré la rumba Aquella que les quejé Con mi sabrosura Buen viaje callao Desde el cielo Yo Gozaré la rumba Aquella que les quejé Con mi sabrosura Caliente Ok Para aquellos que se fueron temprano Celia Dejaste azúcar El Conde Dejó su esencia Ismael Cusoneo Juego Marvin Caliente Y perdona ¿Sabes? Por aquellos que no hubo tiempo de mencionar Que también lo llevo Que también lo llevo No 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 Gracias por ver el video.